Aquí estamos en tierras fértiles amigos, miren nada más Qué belleza de mango Bueno, es temporada, pues está cayendo todo Miren nada más, qué preciosidad de mango Miren nada más Miren nada más, qué fruta Qué fruta Qué fruta, miren Qué precioso Aquí está nuestro hermano de la iglesia Estamos saliendo a visitar hoy Saludos mis hermanos, bendiciones para usted Gracias hermano Dios le bendiga ¿Cómo se llama el lugar aquí? La corona La corona Da mucho el mango Ah no, aquí es en mera tierra, miren Mera tierra Sí Y ya casi va terminando, ¿verdad? Ya, cuando muy comenzó Se golpea los gajos Miren nada más, qué mango tirado en el suelo Pues en mi tierra se compra todo este Y aquí se está pudriendo todo Una bendición de Dios, pues Que cada día podamos agradecer a Dios por la vida que nos da Bendiciones amigos, mis hermanos Miren nada más Qué preciosidad de mango Bendiciones para todos Lill Invirtulos Y ya no